Hola a todos, hoy traigo un nuevo vídeo y este se trata de un haul en el que os voy a enseñar todas las compritas que he hecho para otoño-invierno 2014-2015. Me la habéis pedido mucho y espero que os guste. Allá vamos. Bueno, espero que podáis apreciar un poquito como son las prendas, supongo que ya me las veréis en los looks dentro de muy poquito y entonces así será mucho más fácil. Aquí en la cámara solo tengo este rango para que podáis ir viendo las prendas y es un poco más complicado, pero como os digo en mis looks en el blog en paladeros.com los iréis viendo poco a poco. Empiezo por estos de Lifties, como lo queráis llamar, y es una chaquetita que es esta así, que tiene así como una manga tipo kimono, como le llaman de estas así japonesas. Y es así larguita y es totalmente abierta, o sea no tiene nada de botones y está muy bien porque le puedes poner pues un cinturoncito o cosas así. El tejido es así bastante abrigosito, como me gustan a mí, y siempre te permite ponerle pues una camisa o una camiseta debajo e ir bastante cómodos. Lo que sí es que yo, como ya os lo he comentado, tengo el tronco bastante largo, me queda un poquito corta por atrás, pero que si llevo una camisa o camiseta larga pues que queda bastante bien. Siempre intento coger tallos grandes, esta es una M, la L no la había y me gusta que queden muy holgadas. Y esta es una, os la vuelvo a enseñar, de ellas. Creo que el precio, no, sí, fijo, son 15,95, 16,95, una cosa así, o sea que no es nada cara. Y por atrás es totalmente lisa. Bien, también de Lefties pues he cogido este gorrito que hay aquí, que tiene un pompón y es así un tono crema. Seguramente que yo lo utilice para hacerle otra doblez porque si no me queda muy muy largo. Y el precio de este ya lo pongo aquí 5,99. Bien, y ahora voy a empezar con Zara. Bien, a Zara he hecho un pedido online y también he cogido cosas en tienda y he cogido este jasecito que hay aquí, que tiene así las mangas muy largas con la costura esta bastante más caída, igual que el que llevo ahora. Y es así súper largo y es estilo oversize. Esta talla, la mía, la he cogido en una S y aún así es bastante grande y largo. Es de 9,95 y este lo hay en color crema, creo que lo hay en negro, rojo y no sé si lo hay en azul marino también. O sea que este está muy muy bien y así es un jasecito de punto que siempre nos saca de algún apuro y que yo creo que está pues fenomenal. Es delgadito pero está muy bien. Otra cosa que he cogido en Zara ha sido esta falda, espero que la podáis ver. Es de estas midi extra largas, bueno lleva aquí una percha que le he puesto esto para protegerla porque al ser polipiel siempre le quedan las marcas. Tiene aquí una cremallera y es muy 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 larga y tiene aquí unos bolsillos aquí dentro. Esto queda a la altura de la cintura y después es larga, ya os digo, y tiene muchísimo muchísimo vuelo. El precio no lo recuerdo pero eran 30 y algo, no era barata pero para lo que es. Aparte esta estaba muy solicitada y yo no la había encontrado online y tuve que ir a la tienda y creo que la habían repuesto. O sea que probablemente la podáis encontrar. Seguimos con Zara y me he cogido algo que el año pasado me he quedado con la espinita y no haberlo cogido y lo he cogido porque siempre reponen las mismas cosas más o menos. Y esto es un chalequito que todavía lo tengo sin estrenar por eso os lo enseño. Que es larguito, tiene sus bolsillitos aquí y es muy muy largo, ¿vale? Esta es la altura, sobrepasa los riñones, o sea, te tapa el culete y está fenomenal porque para el frío y sobre todo aquí en Galicia, como no le metas algo largo, no vas abrigado. Por detrás, ya os digo, es totalmente recto y es de imitación de piel y tiene aquí como unos corchetes para cerrar. Se puede llevar abierto o se puede llevar cerrado. Este sí que es un poco caro y este es de tráfalo. Este está en 39,95. Pero yo era algo que ya quería de hace tiempo y como me parece muy chulo y muy amoroso, pues me parece que le voy a sacar muchísimo partido. No solo a ponerlo con jersey, sino con vestidos. Porque esto evidentemente para ir a la calle y salir y aguantar de modo abrigo no vale aquí. Por lo menos en Galicia no. Más cositas, he cogido este pantalón. Yo os pido, antes de nada disculpas porque aquí no se ve muy bien y me encantaría que lo pudierais ver bien. Pero ya os digo que con los looks lo veis mejor. Este es un pantalón que, como os fijáis, es estilo ejecutivo, pero tiene, a diferencia de los otros, pues aquí una goma. Por una parte me gusta el tema de la goma, por otra parte tengo miedo que les salga un montón de bolitas. Pero bueno, ya os iré comentando el resultado. Por atrás tiene los típicos, esta zona de aquí que es como los bolsillitos imitando eso a que sea un pantalón de pinza. Y por adelante también tiene, pues, lo que es la zona de los bolsillitos. Y es también con esta zona pisada. Y acaba así, con esto metido por dentro el dobladillo. Y yo a su vez le hago hasta dobleza mayor, es porque me gusta que sea más tubillero. Pero bueno, eso a vuestra dirección. Este es un pantalón, ya os digo, muy, muy cómodo. Es estilo baggy, es decir, que queda flojote, no tiene por qué quedar ahí muy ceñido. Y yo por eso me lo he cogido en una A... No, me lo he cogido en una S. Normalmente cogería una XS y me he cogido en una S. La verdad que está bastante bien y ya os digo que es un pantalón que se le puede sacar un montón de partido. Y este es de 29,95. Y yo creo que me hacía falta un pantalón así gris. Ya hace tiempo que lo tenía y todavía no lo he estrenado porque no para de llover, como os digo. Y este, además, lo tengo, lo quiero tener para ocasiones especiales. Y a veces cuando estás trabajando y te apetece ir un poquito mono o mona, pues siempre te da rabia que este tipo de prendas te estén apretando la barriga cuando estás sentado, etc. Y yo creo que el hecho de que traiga la gomita esta, pues que es un punto a favor. Bien, y para terminar con Zara, los zapatos o botines o lo que sea que tengo, que es la primera vez que he comprado unos tacones tan altos. Son estos botines tan todoterreno, por decirlo así. Y que están súper, súper chulos. Os enseño uno para que lo veáis. Tiene la suela, ya os digo así, estilo trekking. Y entonces permite un agarre mayor. Después tiene aquí estos cordoncitos. Y termina con estas semillas de aquí, que son las que sujetan realmente lo que es la parte de dentro. La altura son 13 centímetros, esto de aquí. Pero como os digo, tiene esto de aquí que está elevado, que es estilo, como si estuviera un poquito plataforma y hace que sea más cómodo. Me preguntáis muchas si son cómodos. A ver, solo los he probado un día, entonces tampoco he tenido mucho tiempo. Y aparte han sido como dos horas o tres horas, los he llevado con un vestido. Y la verdad es que son cómodos. Es decir, los tacones son muy incómodos. Yo no los soporto. Y entonces, casi siempre por eso me veis con estiletos o botines, porque son los tacones que mejor aguanto. Es decir, a mí unos piptoes no me los pongas porque no los aguanto ni más de cinco minutos. Y entonces este estilo de bota, que te agarra un poquito más, pues quieres que no. Y al tener tacón tan ancho, no sé si lo podéis apreciar bien, pues me gusta mucho. Aparte tiene un estilo muy rocker, muy heavy, como me gusta a mí. Y es muy yo, es muy yo. Os recomiendo que los probéis, porque es un zapato muy alto, las que no estéis acostumbradas a tacones. Y las que estéis acostumbradas a tacones, los vais a llevar divinamente. Las que llevan tacones, yo oigo que dicen, ¡ay, qué comodísimo! Yo quiero verme con esto más de seis horas. A lo mejor no lo aguanto, pero a lo mejor sí. Es decir, la mayor inclinación que he tenido nunca. Y la verdad es que esto, como arma arrojadiza, tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, dejando el tema en eso, que son unos botines súper chulos. Y que yo os los recomiendo. Entonces, he hecho dos pedidos. Yo siempre he querido unos pantalones estilo polipiel que fueran de color marrón. Lo que pasa es que todos me quedaban muy ceñidos a la pierna. Y a mí me gustan que sean holgaditos, que incluso el hecho de que sean holgaditos te estiliza un poquito más la pierna. Y encontré estos, de aquí. Que si los veis así, dices, ¡Dios, qué grandes! Y no son nada grandes, son bastante bien. Esta es una talla M. Yo, de decir que en H&M suelo usar una 34 o 36, porque suele utilizar tallas un poquito, que es que eran bastante grandes. Suele tallar grande. Y entonces, no me quise arriesgar y coge una talla grande. Tiene también bolsillitos. Y es así muy finito, como podéis ver. Y aquí tiene goma elástica. Bien, este pantalón me queda perfecto. Me queda genial con el resultado que yo quiero tener. Que es el de llevar las piernas bastante sueltas. Siento la sensación de que vayan pegados. Como digo yo, que al final no sabes si son shorts, si son bravas shorts, si no sé qué. Total, que este se está fenomenal. No tiene bolsillos atrás, es totalmente liso. Pero la verdad es que sienta muy bien. Por lo menos a mí me gusta mucho este. Y estos son de... Vale, no me pone aquí el precio. Que bien. Bueno, sé que eran sobre 15 o 14 euros, una cosa así. 14,95 me parece que era. O sea que estaban genial de precio. No lo pone aquí la etiqueta, lo siento mucho. O sea, no lo pone. Estos los he probado, pero todavía no he tenido la ocasión de ponérmelos. Y la segunda compra que he hecho, que tampoco he tenido ocasión de ponérmelos, he pedido en la talla 36 esta faldita, que me parece muy, pero que muy, muy mona. Es una falda que nos recuerda un poquito a cuando era nuestra época colegial. Tiene aquí un botón, aparte de la cremallera. Y queda muy bien, porque aparte no es nada corta, porque a mí me gustan estas que levantas un brazo y se te ve todo el culo. O sea que está perfecta. Yo la he pedido en una talla 36, porque yo de cinturita la tengo muy poco, tengo mucha cadera, pero de cintura pues tallo muy poquito. Entonces, como sabía que era de cintura, pues pedí la 36 para no arriesgarme. Me hubiera servido la 34. ¿Qué pasa? Que como meto yo muchos jesís pulmérico, que yo soy como las cebollas que llevan capas y capas y capas, pues me viene bien la 36. Pero ya os digo, suelen tallar un poquito más de lo que sueleis llevar. Os recomiendo siempre que miréis eso, que hagáis vuestras medidas cuando hagáis un pedido online en H&M y todo lo que queráis. No tiene bolsillos, pero me gusta mucho como es todo el plisado. Y es bastante larga. Es una minifalda, pero está bastante bien de largura. Primero me he cogido, sobre todo para Primark, he cogido cosas que necesitaba y que son cosas para dormir y cosas así. No es mucho lo que se dice ropa de vestir. A excepción de este gorrito de aquí, que es gris, que es muy mono. También me gustan con el peluche que tiene aquí, el pompón. Y aparte son rígidos, es igual que el de Lefties. Y este es de 4 euros. Así que el precio está muy bien y para variar yo lo veo fenomenal. Es así amorosito y abrigo mucho. Este pantaloncito, que es muy mono, es así tipo de tercio pelado. Y es larguito y además abajo tiene puños, porque a mí me gusta dormir abrigada y que no se me suban para arriba los pantalones cuando duermo. Porque aparte yo doy bastantes vueltas. Y esta es una talla S y cuesta 7 euros. La verdad que en comparación con marcas como Woman's Secret o Issue, porque la calidad es igual de mala. Os lo digo así porque yo casi todos los pantalones que tenía de Woman's Secret me salen malos, pero malísimos. Y estoy muy descontenta y a veces pagaba pues bastante un precio mayor. Entonces al final si me recurro a Primark y quiero cambiar, pues ya compro unos. Y sé que más o menos como mucho me durará un año. O algunos me sorprenden y duran muchísimo más. De este pantalocito es así muy amorosito y le he cogido pues a juego pues una camiseta blanca. Que es exactamente igual que esta azul, que es en manga larga. Que tiene así el cuello en pico. Y es eso, manguita larga y también tiene aquí un puñito. Que está muy bien para, pues eso, para dormir. A mí para dormir me gusta dormir holgada y que no me apriete nada. Este cuesta también 7€, o sea, el conjunto os lo llevaríais por 14€. Aparte lo hacéis vosotras, no tenéis que coger el conjunto ya hecho. Y esta la he cogido para este pantalón, que es exactamente igual que el otro. Pero de cuadritos, verde, gris y con un poquito de azul. Y aparte tiene así como unos botoncitos. Y esta talla, la talla es la S porque no me atreví a coger la XS por si me apretaba aquí la goma un poco. Y en Primark, bueno y abajo también tiene puñitos. Y he de decir que en Primark siempre cojo tallas pequeñas porque suele estirar un montón los pantalones cuando los uso y a lavarlos y todo. No sé por qué, pero me acaban estirando y acaba saliendo ese medio de todo por fuera. Entonces yo recomiendo siempre coger una talla ajustadita. Bueno y por último pues me he cogido en Oisho unas zapatillas que me parecen muy cucas, muy buenas. Son estas de aquí que tienen por atrás pues eso, cerradito. Y las encuentro que están muy chulis. La hechura es esta, o sea, una zapatilla cerrada. Y con el detallito del corazón es así como si fuera estilo toalla. Y la verdad que son muy amorosas. No olvidéis seguirme en mis redes sociales y hasta el próximo vídeo.